La Leidy acaba de terminar una reunión con la Intendenta. ¿Hay posibilidad de profundizar el intercambio entre Rosario y Cuba? Sí, cómo no. Ella me contaba que han venido algunas personas de Cuba con la cuestión de la farmacia y eso. Y me parece interesantísimo porque ustedes generan medicamentos genéricos que son muy buenos para nosotros también. Y nosotros tenemos cosas que también podemos intercambiar. Estamos haciendo un centro científico de investigación que puede dar muy buenos frutos y que lo compartiremos con mucho gusto. ¿Qué es el de Córdoba? No, el de Córdoba del Hospital, el doctor Ernesto Che Guevara. Esto es Operación Milagro. Es para las personas que tienen cataratas y tirigio. Son las cegueras más fácilmente prevenibles. Lo que pasa es que las personas a veces no tienen la información. Ya con la vejez, casi todos padecemos de cataratas. Casi todos. Entonces lo que hay es que saber el diagnóstico. Estamos preparando también a las personas para hacer un diagnóstico activo. Es decir, que las personas vayan, los médicos mismos o los enfermeros o los trabajadores de la salud puedan ir a las poblaciones y decir usted tiene catarata, vamos para el hospital. Estamos tratando de hacer eso.